No sé que en la vida nada es casualidad Y en un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un sabélite en tu sistema Ay, 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 hay un millón de amor Guardado en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Un tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Y él destacó su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena espera Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Ay, 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 hay un millón de amor Cuando me abrí en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor El tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Sé que debes perder tu libertad Y yo seré capaz de frenar Y yo sería incapaz de frenar Y yo seré capaz de frenar Hay un millón de amor Hay un millón de amor Que quiero regalarte Que quiero regalarte Hay un millón de amor Y yo seré capaz de frenar Y yo seré capaz de frenar Y yo seré capaz de frenarlo Esa esta 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 itera ๊